El rechazo contra las políticas neoliberales, la crisis económica y también la crisis política han sido las consignas de esas protestas. Recordemos lo que sucedió en el Viernes de la Ira. Pero este viernes no fue cualquiera. Después de las oraciones, los egipcios tomaron las calles de forma masiva. Declararon su gobierno ilegítimo y exigieron su derrocamiento. No sé nada de política. Todo lo que sé son las penas que estamos pasando. Solo escucho Husni, y ahora, quiere que su hijo continúe con la misma senda. ¿Acaso cree que Egipto es una propiedad? Pues no. Egipto es de todos los egipcios. Fue una rebelión popular, espontánea y sin líderes. Los enfrentamientos entre manifestantes y poesías sucedieron por todas partes de la capital egipcia. Desde el inicio de este año, estamos asistiendo y todo el mundo puede ver a una de las movilizaciones y procesos de revolución, le podríamos llamar, más importante y de características históricas. En el norte de África, en Egipto, en los países dominados del Magreb, ha comenzado una revuelta y un gran proceso de movilización contra dictaduras, autocracias que tienen tres décadas, dos décadas, en las cuales vienen sometiendo a los pueblos de esos países a regímenes dictatoriales, al hambre, a la miseria, y al mismo tiempo vienen siendo parte de una política internacional discutida y planificada junto a los Estados Unidos para el control económico y comercial y político de todas las ricas zonas del norte de África y del conjunto del Medio Oriente. Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Hosni Mubarak, líder de Egipto desde hace 30 años. Lo acusan de ser dictador de un régimen que abusa los derechos humanos sistemáticamente. Y en un país donde el gobierno impulsa políticas neoliberales desde hace más de tres décadas, muchos egipcios fueron motivados a tomar las calles a raíz de la situación económica. Denuncian la falta de empleo, los precios altos de la comida y la brecha creciente entre ricos y pobres. Vivimos bajo terror. Vivimos en un país aterrorizado. Esto no es Egipto exactamente. Igual a la violencia de Israel. No hay compasión. Hosni Mubarak siempre ha contado con el respaldo del gobierno estadounidense. Washington le envía más de mil millones de dólares cada año, y en cambio Mubarak apoya los intereses estadounidenses en el Medio Oriente. Es una relación que los egipcios saben bien. Este proceso evidentemente está conmoviendo mucho a los trabajadores, a los pueblos de todo el mundo. Está causando una enorme preocupación en los gobiernos de Estados Unidos y en los gobiernos de Europa. Evidentemente toda la situación se le está yendo de las manos, ha salido de su control, y son precisamente los pueblos muy postergados de esos países los que están siendo los verdaderos protagonistas de la situación. Es importante saber que cuando uno ve esas magníficas movilizaciones, ese heroísmo del pueblo de Egipto, en este caso en particular, tiene que ver también mucho con la tradición de esos países. Toda la zona, Egipto en particular, es un país muy rico en luchas nacionalistas, en luchas de liberación. Ya en la década de 50 ha habido procesos muy importantes, en Egipto en particular, donde por ejemplo, bajo el nacerismo, que fue un gobierno nacionalista, se nacionaliza el Canal de Suez. El Canal de Suez es un corredor muy importante para el comercio, para la vida comercial y política de toda la zona. De hecho, Egipto actúa como un corredor entre Europa y el Medio Oriente. Toda esta zona está evidentemente en disputa en la situación internacional y tiene mucho que ver con la lucha general del pueblo árabe y la lucha palestina en particular. Uno podría ver, al mismo tiempo que se ven por todo el mundo las imágenes de la movilización, la preocupación tremenda del gobierno de Israel. No es casual. Egipto es uno de los países, con su gobierno, no nos referimos al pueblo, sino nos referimos al régimen de Mubarak y al gobierno de conjunto, es uno de los regímenes que más ha apoyado a Israel y a Estados Unidos en contra de la causa palestina y en contra de la causa árabe. Entonces, la posible caída de Mubarak, que mientras nosotros estamos, diciendo estas palabras, está enfrentando un proceso terrible de movilización desde el día de hoy, la caída de ese gobierno y de ese régimen es un golpe tremendo a toda la estrategia imperialista de Estados Unidos y de Israel para toda la región. Nosotros creemos que detrás de ese heroísmo grandioso, conmovedor, un ejemplo del pueblo de Egipto, del pueblo de Túnez en primer lugar, de los pueblos de Jordán y Argelia y Yemen que ya están movilizándose y ya preparan grandes movilizaciones para la primera quincena de este mismo mes, ese pueblo y ese heroísmo tienen mucho que ver precisamente con cambios enormes que se están produciendo en el mundo. Es evidente que la crisis del sistema capitalista global que se inició hace ya casi tres años está trastocando todos los cimientos de un régimen de dominación que evidentemente está en decadencia y que ya no puede dar efectivamente soluciones a las demandas de los pueblos. En un sentido nosotros tenemos que decir que cuando vemos por televisión estas terribles imágenes, estas heroicas imágenes del pueblo del norte de África, lo que estamos viendo es un proceso de nuevas revoluciones democráticas que combinan una lucha en particular contra regímenes dictatoriales con la necesidad imperiosa de comida, de alimentos, de trabajo, de un futuro. Uno puede notar que esos miles o cientos de miles de jóvenes que se movilizan son jóvenes postergados y al mismo tiempo muchos de ellos jóvenes universitarios. Jóvenes que en su momento muchos buscaban una salida hacia Europa. Europa en medio de una crisis internacional ha cerrado mucho sus fronteras, ha hecho más represivas sus leyes migratorias. Esto ha generado una vuelta hacia adentro de estas peleas y de esta necesidad de futuro de estos cientos de miles de jóvenes. Y entonces, como decíamos recién, esta combinación de luchas democráticas contra la dictadura con luchas por su futuro, por su supervivencia, está haciendo generar un nuevo tipo de revolución que va a trastocar para nosotros todos los cimientos de la zona de Medio Oriente y también, por vía indirecta, va a poner en juicio, en tela de juicio, la actual orden mundial existente. Estados Unidos, que es el principal imperio del mundo y que está en este momento en un grado de cadencia importante, que con estos hechos, si triunfa finalmente el pueblo de Egipto y si como creemos en Argelia, en Jordania, en Yemen, en otros países se extiende y se desarrolla la movilización, vamos a estar asistiendo a un cambio enorme, una etapa nueva en la lucha de todo el pueblo árabe y en la lucha de Medio Oriente. Por esa razón, desde Argentina, desde el MST, desde el movimiento Proyecto Sur, creemos que hay que ser optimistas, que hay que apoyar todas estas luchas democráticas de los pueblos de África y de Medio Oriente, que hay que comprenderlas como parte de un fenómeno internacional de búsqueda de cambio, de búsqueda de nuevos caminos y de búsqueda de recuperar la identidad de los países, las soberanías, de resolver los problemas de las poblaciones. Así como se pelean en el norte de África y Medio Oriente, en nuestro continente también se pelea efectivamente por recuperar recursos estratégicos, el petróleo, el gas, la minería, defender el agua, romper cadenas con los organismos internacionales y aunque parezcan muy distantes, son luchas globales que se están dando como procesos emancipatorios. Por esa razón, convocamos a rodear de solidaridad estos pueblos y convocamos a seguir construyendo en Argentina también un proyecto político junto al movimiento Proyecto Sur, con la candidatura de Pino, un proyecto político que también pelea por un rumbo emancipatorio y que está a la altura de los cambios que hoy se están desarrollando en el mundo. Gracias. 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 Gracias.